Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto, ojos de templo rompen las alas pegando al tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos con mi llanto y me he callado, desesperado Escucho entonces, la tierra llora La era está valiendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir La era está valiendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa y el Señor La madre vive hasta que muera el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir En oveja, la casa y el sillón La madre vive hasta que muera el sol Y hay que quemar el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir Por cualquier hombre en el mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa